Aunque no hablemos el mismo idioma Aunque me diste una noche sola Aunque te has ido con el verano Yo solo quiero estar a tu lado Aunque tengamos cielos distintos Aunque la vida sea un laberinto Aunque mañana sea del pasado Yo solo quiero estar a tu lado Siempre, siempre nos llevaremos en la piel En el alma Voy a quedarme en tus besos Aunque me mate la distancia y me apure el tiempo Voy a quedarme en tu vida Aunque intentemos olvidar nuestra despedida Voy a quedarme en tu cuerpo Aunque en el fondo yo quisiera que fuera eterno Voy a quedarme en ti Aunque hoy me das pa' ti Aunque tan lejos de tu mirada Aunque no esperes una llamada Aunque este sueño se ha terminado Yo sé que quiero estar a tu lado Siempre, siempre nos llevaremos en la piel En el alma Voy a quedarme en tu corazón Voy a quedarme en tus besos Aunque me mate la distancia y me apure el tiempo Voy a quedarme en tu vida Aunque intentemos olvidar nuestra despedida Voy a quedarme en tu cuerpo Aunque en el fondo yo quisiera que fuera eterno Voy a quedarme en tu corazón Voy a quedarme en tu corazón Aunque hoy me das pa' ti Voy a quedarme en tus besos Aunque me mate la distancia y me apure el tiempo Voy a quedarme en tu corazón Aunque intentemos olvidar nuestra despedida Voy a quedarme en tu corazón Aunque en el fondo yo quisiera que fuera eterno Voy a quedarme de ti Aunque hoy me das pa' ti Gracias por ver el video